La comunidad cubana que radica en Jalapa rindió homenaje al político, poeta, filósofo y apóstol de la independencia cubana, como le llaman a José Martí, homenaje que se realizó con el motivo del 161 aniversario de su natalicio. Cuba, con su independencia, permitirá el desarrollo de una independencia de América Latina. Esas ideas creo que indican la unión que tenía nuestro Martí con México, al cual estaba muy agradecido, a tal punto que en 1893 o 1894, en el Zócalo de la Ciudad de México, después que Iturbide había entrado con su ejército trigarante en 1821, hacía setenta y tantos años de independencia, Cuba estaba tratando de lograr su independencia, que no lo logró hasta 1898, y estando allí en el Parque del Zócalo decía, me han tratado también en México, que si mi isla no fuera tan sufrida, yo me hubiese hecho ciudadano mexicano. Ese es nuestro José Martí de América, no solamente de Cuba. Creo que debemos tener estos valores en unas circunstancias en que se vive en el mundo tan complicada de personas que lucharon por lo mejor para la humanidad. También dijo una vez, América no será América hasta que el indio no eche a andar. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente, al beso de despedida. Era su frente, la frente, que más amado en vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. La energía y habilidad artística de jóvenes y adultos, así como un público que no se perdió detalle alguno, hizo del homenaje a una gran fiesta de ritmos musicales en el Parque Juárez. Ha llegado el momento de perder el control. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. La energía yutral. Balanza, balance, balance. Me ha terminado el compiño de tu arriver. ¡Suscríbete al canal! Para El Calor Político TV, María Viveros.